Música Llevo varias madrugadas pensando en los besos que dejaste tatuados en mi cuerpo Te fuiste así como se fue el viento, que haré con mi corazón Tengo memorias guardadas, recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello y acariciaba tu rostro lento ¿Qué haré con mi corazón? Desde aquel día que te fuiste no he logrado entender Porque tuviste que alejarte de mi lado y no volver la causa Quisiera saber el daño o poder deshacer